Disfruta de un servicio de primera clase en el de Deluxe Arrigestos. El de Deluxe Arrigestos se encuentra en Londres, en el distrito de Lewisam. El establecimiento se encuentra a unos 5 kilómetros del parque de Greenwich, y a 9 kilómetros del parque Crystal Palace. El establecimiento está a 9 kilómetros de Lodos Arena, y a 11 kilómetros del Puente de la Torre. Las habitaciones incluyen escritorio, televisión de pantalla plan y baño privado. Las habitaciones del de Deluxe Arrigestos se disponen de conexión wifi gratuita, y baño compartido con bañera y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones incluyen lavavajillas. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental. El de Deluxe Arrigestos se encuentra a 11 kilómetros del Lodos Academy Brixton, y a 16 kilómetros de la Torre de Londres. El aeropuerto de London City queda a 16 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!